sobre la nueva cabina del mini corporal hay que bueno coño mire el problema no es de cabina topopoy el problema no es de cámara el problema es de elenco elenco ustedes bien que verá cómo salió breafrán de que el nuevo mandato dónde está breafrán que se ha hecho breafrán si no hay contenido es igual un artista de renombre y que no haga canciones nuevas que no se acoja a los nuevos tiempos puede ser el artista más duro y no va para ningún lado así mismo pasa con lo que hacen contenido de youtube luini corporal muy duro mi respeto para luini pero para competir con alofoque le será muy difícil porque para eso él tiene que buscarse estrella gente que tengan seguidores número uno gente que tengan público porque cualquier gente entrevista cualquier gente hace una entrevista durísima pero si no tiene seguidores no corre esa entrevista si no las entrevistas gente dura figura tampoco corre así que no es lo mismo él puede hacer él puede hacer un canal mejor que el telemicro si no tiene contenido no va para ningún lado lamentablemente y eso lo sabe él porque breafrán quiso forzar y está muerto de padre y madre nadie sabe qué está haciendo breafrán qué contenido está haciendo breafrán dónde está breafrán lápiz consciente le dio la mano y se hizo viral a lo primero tú sabes pero después de ahí qué ha hecho breafrán a la luini corporal es duro mi respeto para él y saludo donde quiera que esté pero él sabe que pese a cabina que él hizo que lo felicito está demasiado dura pero si él no hace contenido si él no tiene gente ahí que ocupe en esos asientos que tengan rating porque no sé cuáles son no he visto lo que él ha presentado así que si él viene con John Washington con gente que lamentablemente él es el que tiene rating solo él lamentablemente no va para ningún lado ahí escucharon las palabras de Arismendi Mañón a.k.a. DJ Topo quien es integrante de la plataforma a lo Foque Radio Show en esta locución pudimos ver cómo DJ Topo se dirige específicamente con sus palabras hacia lo que es la figura de Luis Nicol Porán y sobre esta nueva plataforma y esta nueva cabina la cual la estamos viendo en estos momentos en pantalla sumamente hermosa sumamente impactante aunque tiene ciertas similitudes con la nueva plataforma de a lo Foque Radio Show pero eso no deja de ser de que sea una plataforma sólida ya que él habla de talentos aunque Luis Nicol Porán sea quien tenga el rating ¿no? como figura principal dentro de este nuevo proyecto que se ve sumamente sumamente hermoso pero tiene ciertas similitudes a la de a lo Foque ya que me imagino que habrán ciertas ciertas confrontaciones directamente ya por estas similitudes pero es un gran paso no 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 no